Buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy chicos os vengo a traer el análisis y los pronósticos de la jornada número 30 de la liga francesa. Chicos, antes de empezar con el vídeo, ya sabéis, como siempre, que en la descripción y comentarios fijados de este vídeo tiene mi canal de Telegram gratuito, que es donde subimos apuestas gratuitas día tras día, obviamente cuando hay fútbol. Tampoco olvidéis que todo el mundo que está viendo este vídeo tenéis que darle al botón de suscribirse, porque es gratis, para yo animarme y traer la próxima jornada número 31 de la liga francesa y de las demás ligas importantes del mundo. Muchos likes, mucho apoyo en el vídeo chicos. Como siempre, ya sabéis que hay partidos de Champions, hay partidos que ya se han jugado, como por ejemplo el del PSG, también ha habido Europa League, así que eso puede conllevar a que haya alguna que otra, por ejemplo, lesiones, rotaciones, etc. Pero estaremos más al tanto de esos factores en los canales de Telegram, que es donde hacemos las apuestas más directas, porque ya sabéis que aquí es una visión general de lo que pueda pasar cada jornada. Así que vamos a comenzar ya directamente con un partido que me gusta bastante. Vamos con un Saint-Étienne contra el Mónaco. Un Mónaco que está haciendo, pues bueno, de momento una temporada bastante buena. Más de lo esperado, de hecho más de lo esperado, porque ya sabéis que pilló una rachita un poco mala este Mónaco, incluso el año pasado también. Así que bueno, se enfrenta a un Saint-Étienne que está muy por debajo de la tabla. Como estáis viendo, victoria directa del Mónaco a 1-80. Y ganará una de las mitades del partido 1-44 en caso de que no confiéis en esa victoria directa de este Mónaco. Que lo he dicho, pues está haciendo una temporada bastante buena de momento, aunque lleva dos partidos seguidos pinchando. Como estáis viendo, van cuartos. Tienen, bueno, de momento bastante buen colchón, por decirlo así, por debajo del quinto para esa Europa League para el año que viene como mínimo. Aunque lucharan por esa tercera plaza que da el pase a la Champions League. Vienen un empate a cero contra el Lille y de perder contra el Estrasburgo fuera de casa. Así que se enfrenta, lo dicho, a un Saint-Étienne. Que sí que es verdad que viene de ganar su partido contra los Ángeles fuera de casa. Pero aún así, yo dudo mucho que vayan a haber sorpresas en este partido. Así que aquí tenéis estos dos mercados. Vamos con un Mitz contra los Rennes. Un partido en el que me decanto más por el equipo visitante. Porque me parece que está, como equipo, un escalón por encima de calidad de plantilla que los Mitz. Que es un equipo que yo, sinceramente, no me gusta mucho. El Stade Rennes tiene un equipo que hay algún que otro jugador bastante interesante. Así que, como estáis viendo, ganará una de las mitades del partido a unos 72. Si queréis, hay una cuota alta. Y luego ya el empate no cuenta favorito a los Rennes. Y en caso de que empate, nos devolverían lo apostado a cuota unos 61. También me parece interesante. Como estáis viendo, venía de una racha muy mala este Stade Rennes. Viene de ganar su último partido contra el Estrasburgo en casa. Se enfrenta a los Mitz, que está en una posición por encima de ellos. Que sí que es verdad que va a llegar, yo creo que, mejor que el Stade Rennes en este partido. Hablando de rachas, que viene con varias víctores por ahí. Dos víctores contra el Niza. Otro contra los Girondins sin empatar a dos a los Lins. Pero aún así, como equipo, en mi opinión, es mejor el Stade Rennes. Así que yo creo que, como mínimo, el Rennes sacará un puntito en este partido. Vamos con un Niza contra el Olympique de Marsella. Un Olympique de Marsella que, ya sabéis que hace un par de jornadas, estaba bastante mal. Y ahora, de momento, se ha conseguido volver a poner en esas posiciones europeas. Enfrenta a un Niza que le va a complicar bastante el partido. Y por eso mismo, yo me voy con ambos equipos a Notran. Se paga muy bien a cuota 1.90. Yo creo que mínimo un gol por cada equipo puede haber. Sí que es verdad que estos partidos suelen ser partidos muy cerrados. Y sobre todo los de la liga francesa. Pero aún así, yo creo que en este partido puede darse. Esta cuota 1.90 yo creo que sí que puede darse. Me decando más por el equipo visitante. Por el empate no cuenta a favor del Olympique de Marsella, 1.72. Yo creo que sí, como equipo es bastante mejor, bastante superior que el Niza. Aunque, vuelvo a repetir, mucho cuidado con el Niza. Que hay algún que otro jugador que es bastante interesante. Si queréis dos cuotas más altas, el Olympique de Marsella ganará una de las mitades del partido a cuota 1.80. O directamente la victoria del Marsella también puede darse a cuota 2.40. Una cuota muy interesante, ¿no? Y lo dicho, el Marsella que debe y necesita puntuar. Porque, bueno, pues como estáis viendo, van quintos. Por debajo de ellos está el Linz, los mids, el Stade Reins incluso. Que va a intentar arrebatarle esa quinta posición. Que es donde lo van a disputar estos equipos. Es lo que yo creo que va a tener que luchar este Marsella. Porque el Monaco yo creo que se les va a desprender. Le quedan muchos puntos para alcanzar al Monaco. Así que el Marsella necesita conseguir esa quinta plaza. Viene dos partidos seguidos ganados. Un 3-1 al Brest y un 1-0 al Stade Reins. Así que, bueno, un rival que podría haber competido esa quinta posición ha conseguido el Marsella ganar. Así que se enfrenta a un Niza que está décimo segundo. Con una racha que, bueno, viene tres partidos, dos seguidos y un empate. Pero aún así yo me decanto más por el equipo visitante. Y poquito más para este partido. Vamos con un Dijon contra el Reims. Un partido en el que, como estáis viendo, me decanto más por el equipo también visitante. El Dijon me parece que está colista. Está de forma muy malo. El Reims tampoco podemos decir que es un equipo espectacular. Pero si me dejo que decantar me decanto más por este equipo visitante. Por ganar a una de las mitades del partido me gusta bastante. A 1'66. El empate no cuenta a favor de los Reims a 1'57. Y en caso de que empaten nos devolverían lo apostado. O en caso de que hagamos una combinada nos quitaría esta cuota. O directamente la victoria del Reims. Yo creo que también puede darse. El Dijon es un equipo que viene de una racha muy mala. Así que todo aquel rival que se enfrente a ellos yo creo que sí que va a poder con ellos. Como estáis viendo también la racha del Reims es muy buena. Aunque esté muy por debajo en la tabla viene de más de cinco partidos seguidos sin perder. Así que en este partido yo pienso que una victoria la puede hacer. Llevarse los tres puntitos que a priori son bastante fáciles. Aprovechando esa mala situación del Dijon. Así que como estáis viendo viene de un 1-1 al Dijon. Viene de ganarle al Nantes fuera de casa. De varios empates por ahí. Así que aquí tenéis estos tres mercados. Vamos ahora con un Montpellier contra el Burdeos. También partido bastante complicado. Partido muy difícil. Pero yo si me dejo que decantar me decanto por este ambos equipos anotarán. Yo creo que mínimo un gol por cada equipo puede haber en este partido. Son dos equipos que van a luchar. Que necesitan puntuar. Aunque lo van a tener muy difícil para ponerse en posiciones de Europa League. Me parece que Montpellier en este partido va a llegar bastante mejor que el Burdeos. Aunque ya os digo que esto es un partido que puede pasar absolutamente de todo. Que esto es fútbol. Ya lo sabemos. Y sobre todo en estas ligas. La liga francesa. Pero aún así me decanto por el equipo local. Ganará una de las mitades del partido. A unos 61. O el empate no cuenta a favor del Montpellier. Y en caso de que empaten también nos devolverían lo apostado a 1.50. La victoria directa se paga muy bien. El Montpellier que estáis viendo que también viene una racha muy buena. Por eso mismo me decanto más por este equipo. Además de que el partido si no me equivoco lo juega en casa. Ahí lo tenemos. Van novenos. Van a intentar también arrebatar esa quinta posición. Que como estáis viendo tampoco podemos decir que se saquen muchos puntos. Se sacan cuatro puntos. Así que hasta la última jornada yo pienso que no se va a saber quién se va a poner en esa quinta posición. La racha es bastante buena. Más de cinco partidos seguidos sin perder este Montpellier. Se enfrenta a un Girondins de Burdeos que viene de ganar al Dijon. Al mismo Dijon que va Coliste. Luego cosechando una racha muy mala. Así que yo creo que el Montpellier en este partido puede rascar. Y aquí tenéis estos tres mercados. Vamos ahora con un Lille contra el Nims. Partió en el que el Lille, si no me equivoco, va primero de grupo. Aprovechando que este PSG viene de perder su último partido. Víctoria directa es el vago muy poquito. A 1'36 la victoria directa del Lille. Combinable con algún que otro encuentro, obviamente. Mercados que podría encontrar para este partido con la cuota tan baja. Muy favorito el Lille. Anotar en las dos mitades del partido puede darse a 2'20. O que gane al descanso y al final a 1'95 también puede darse. Poquitos mercados que podría encontrar. Como estáis viendo el Lille que viene de una racha bastante buena. Sí que es verdad que viene de 0-0 al Mónaco. De ganar al Marsella 2-0. Un partido muy bueno. Un empate a 1 contra el Estarazburgo. Algún que otro pinchazo han hecho. Ganando al Oriente y empatando a 0 contra el Brest. Algún que otro pinchazo hacen. Pero bueno, yo creo que en este partido sí que van a conseguir rascar. Aunque sacar los tres puntos son muy fáciles. Enfrenta al Nimes que también está en posiciones de descenso. Que están también muy mal. De hecho, pues bueno, veremos a ver qué sucede en este partido. Pero dudo mucho que haya sorpresas. Y el Lille debe de aprovechar ese pinchazo del PSG. Así que poquito más. Aquí tenéis estos tres mercados. Y para finalizar vamos con un Lyon contra el PSG. El partidazo tremendo. El partido que todo el mundo va a esperar. Un partido que yo no me pienso perder. Partido muy bonito. Partido en el que yo tengo muchos mercados. Y veremos a ver qué sucede en este partido. Ya os digo. Ambos equipos anotarán. Yo creo que puede darse a 1'44. Yo creo que mínimo un gol por cada equipo va a haber. Defensivamente el PSG algún que otro partido lo hace bien. Otro mal. Lo dicho, viene de perder. Ese partido contra el Nantes me parece por un 2-1. Si no me equivoco. Pero bueno, que viene de perder contra un equipo bastante flojo. Lyon deberá de aprovechar esa situación. Los derbys. Es un derby de la liga francesa. Así que el más de 2,5 goles yo creo que también está muy bien pagado. A 1'53. Yo creo que tres goles en este partido va a haber. Si me dejo que decantar, como estáis viendo, me decanto más por el equipo del PSG. El PSG siempre le ha pasado por encima a este Lyon. Aunque puede haber sorpresas en este partido. El PSG viene de clasificarse para la Champions. Y bueno, como estáis viendo, ganará una de las mitades del partido el PSG a 1'57. El empate no cuenta favor del PSG a 1'57 también. El resultado final, la victoria directa también se le paga muy bien a cuota 2'20. Veremos a ver si vuelve Neymar. Como estáis viendo, el gol de Mbappé también puede ser una opción. El gol incluso de Memphis de Pai a 2'75 me parece una cota muy interesante. Ya os digo, yo me decanto más por el equipo del PSG. En mi opinión está un escalón por encima del Lyon. Así que yo creo que en este partido del PSG veremos a ver cómo llegan. Pero en estos partidos al PSG nunca, pues bueno, no se le suelen escapar. De hecho, vamos a analizar también los últimos partidos. Aún así, este PSG que viene de pinchar, me parece que en este partido no van a pinchar. Aunque ya os digo, partido complicado. Partido en el que si Mbappé está bien, se lo pueden llevar. Y poquito más, ¿no? A ver si me carga estos últimos partidos. El Lyon que también viene de empatar, de pinchar contra el Reims. Así que los dos equipos, digamos que no llegan en la mejor situación. El último partido lo ganó el Lyon a este PSG. Así que, pues bueno, veremos a ver qué sucede en este partido. Partido tremendo. Así que aquí tenéis estos siete mercados. Así que chicos, como siempre, espero que os haya gustado. Como siempre, en la descripción y comentarios fijados de este vídeo. Tiene mi canal de Telegram gratuito. Que es donde subimos apuestas gratuitas día tras día. Obviamente cuando hay fútbol. Tampoco olvidéis que podéis haceros miembros del canal. Donde hay alguna que otra ventaja que yo creo que os puede interesar. Así que si queréis echarle un vistazo. Como siempre chicos, todo el mundo suscrito al canal. Para traer la próxima jornada número 31 de la Liga Francesa. Y de las demás ligas importantes del mundo. Mucho like, mucho apoyo en el vídeo chicos. Como siempre, apostar con cabeza. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.